¿Qué análisis hacés de la edad? De mucha facilidad del equipo, sobre todo a la hora de cortar el circuito de fútbol de la Universidad de Chile, no tuvimos la agresividad para la recuperación que requieren los equipos que definen las cualidades de la Universidad de Chile, y después eso nos costó prácticamente la ventaja de los goles. Y después en el desarrollo restante del partido, creo que no me parece justa la derrota, me parece que hicimos un poco más. Creo que corregimos esta forma de presionar para que nosotros tengamos facilidad en la salida, pero de todas maneras me parece que tuvimos más y mejores ideas en lo que está en el primer tiempo, que en el segundo tiempo nos hubo más enjundia que fútbol. Más allá del merecimiento que hiciste, ¿entendés que el equipo por lo menos encontró el partido, que el planteo se pudo ejecutar y que el empate podría haber llegado? Sí, 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 yo creo que hubiese sido más lógico a lo que se pudo ejecutar el partido, sin obviamente evitar ningún tipo de mérito en la Universidad de Chile, que sobre todo en esos primeros minutos, en realidad vimos lo que nosotros esperábamos. El tema era tratar de no darle la posibilidad de que lo haga en ningún momento del partido. Y también es cierto que esa efectividad no siempre se da que un momento bueno del equipo coincida con tanta efectividad en materia de hoy. Y bueno, a nosotros fueron 15 o 20 minutos que nos tardamos en interpretar lo que se requería del partido y bueno, en ese momento nos encontramos con todo el sábado. ¿A qué le atribuí quedando? ¿A errores de tu equipo o más mérito del rival? No, no, siempre faltan las dos cosas. No hay por qué asumir o dejar de asumir la responsabilidad que nos toca y mucho menos dejar de reconocer las cualidades del rival, que las tiene y son muchas. Porque la realidad también pasa porque más de un año que estoy acá nunca vi un equipo que nos venga a plantear y a proponer de la manera que lo hizo la U de Chile, aún yendo dos goles arriba. Más que igualmente la bronca, en Paraguay, empataron los otros equipos de la zona de Chile. El pase sirve, te da un poco más expectativa. En realidad no me gusta aclarar los de otros equipos, aunque estén en la zona de Chile, cuando no podemos resolver lo nuestro. Me parece que lo más lógico es ocuparnos por cómo resolver nosotros nuestra situación, porque entendíamos que el grupo con Belgrano nos había vuelto a posicionar figuríficamente en una situación distinta. Y bueno, porque creo que hoy en algún punto, no estoy absolutamente disconforme con lo que hizo el equipo, pero creo que en algún punto hemos retrocedido porque los rivales vienen, juegan, tienen sus cualidades, y no solamente alcanza con que nosotros juguemos bien, sino también hay que atender a las cualidades que tienen los rivales para neutralizar. Trata comúnmente la excursión del equipo. Y no veo del lado mío porque el cubre del lado mío. No sé si pasó, si lo volvió con Durazo, la verdad que no, que no lo, del lado mío no lo puedo ver. Es más, yo pensé que iba a conectar al jugador de la Universidad de Chile. Y me sorprendió porque no lo veo, no digo que no hay el equipo. Y hoy sí me sorprendió. Bueno, de la misma manera que tampoco veo el penal de la Universidad de Chile. Y otra que me dejó dudas, un cierre de cenicera, creo que fue su final, que también me dejó algún tipo de duda. Pero no tengo mucho para decir en esa mentira. Trata, en la previa de este partido decías que era clave. Imagino lo que debe ser el martes en Santiago. Y en el medio, bueno, la visita es el sábado. ¿Cómo estarán esta semana? No, bueno, como se encarga siempre que se juega tan seguido y hay que volver a jugar y a ganar el próximo partido. Esto no cambia absolutamente nada. Enfrentamos la semana de la misma manera entre el Benicio y el Olympia. Y la seguimos enfrentando de la misma manera después de haber perdido con la luz y antes de jugar con Lara. Nosotros no debemos, bueno, cambiar absolutamente nada. Es más allá de perder o ganar, lo que debemos hacer es preocuparnos por la situación y ver cómo hacemos paro. No por la situación, preocuparnos por el partido y ver qué es lo que tenemos que corregir. Porque las posibilidades de clasificación, que ahora son menores que antes, pero que todavía existen, pasan por mejorar nosotros, no pasan por los resultados de los otros partidos. Esperando, pregúntate por los cambios. Claro. Existe la salida de Martín Bosco y también el F que estudiaba sobre el final, ¿por qué conociste? Lo de Eugenio por Martín fue tratando de buscar más potencia y más explosión ahí en la banda, a ver si Eugenio podía jugar más en uno contra uno y desequilibrar por ese sector. Lo que pasa es que la función de Gabriel enseguida nos hizo retocar el esquema y nos tuvimos que dar más hacia adentro y no es el lugar que a él más le convenga. Lo de Quichu porque me pareció que Marco no tenía ya la profundidad necesaria.